la bronco está aquí quietecita probablemente lo ocupemos hoy vamos a ir a dar una vuelta a Yotusco, a Yoloxin probablemente vamos y también pues comentarles que si la cabaña lo requiere pues la que vamos a sacrificar va a ser esta, muy buenos días iniciando actividades aquí viendo a nuestro gallito el que tiene rotas las cuerdas comentarles que aquí con nuestras abejas meliponas en el cambio de lugar han fallado en la primera hilera falló un cajón en la segunda otro, otro en la tercera y otro en la cuarta, las que están más débiles son estas de hasta abajo, son experiencias que vamos viviendo y siempre deben de estar viendo hacia donde sale el sol, si ustedes ven sus trompetitas ellas se eligen y marcan hacia donde sale el sol, el sol sale hacia allá no sale de frente sino que un poquito inclinado y todas se están viendo hacia una mañanita media nublada probablemente salga el sol pero las abejas no paran, ellas van y van y van son como mosquitas que casi no se ven pero unas llegan, otras salen y todo el día están dando batalla allá está don villano acomodando por ahí una pequeña galerita y porfi anda por acá con los pollos ya inició actividades, a ver porfi estos son pollitos que que nacieron ya después de que se fue Javier estos son los que ya logramos sacar nosotros de allá de su criadero de Javier ahí están el semental también tenemos otra gallina ya echada verdad porfi dos y así es y aquí está la broncota la bronco está aquí quietecita probablemente lo ocupemos hoy vamos a ir a dar una vuelta y también pues comentarles que si la cabaña lo requiere pues la que vamos a sacrificar va a ser esta si es que no alcanzamos a terminar la cabaña con la negra pues vamos a tener que sacrificar la bronco que es otro juguetito nada más que tenemos está muy buena y muy bonita pero por el momento no vamos a esperar a ver que que sucede pues saludos para todos nuestros seguidores y como siempre dando gracias a Dios por otro nuevo día de vida a todos nuestros seguidores pues desearle que Dios multiplique todo lo que nos deseen y que todos sus sueños se cumplan son los mejores deseos de el indio Pachón y mandarle pues unos saludos a Dele Arramos que siempre ve nuestros videos a Marcelino hasta Colombia a Javier Santiago que siempre está por ahí comentando y mostrarles como aquí van pasando una parvada no es de cotorros veanlos una parvada o manada así es pues saludos y miren lo que nos topamos ya se van a ver a Pancho ahí van corriendo conocen a Porfi por eso corren ¿verdad Porfi? te vieron ya están llenas así es ya se van allá con el Pancho hasta las voy a ver porque salen huyendo se fueron se fueron el Pancho les mandó una señal y se fueron corriendo hacker terminó como la y los